Encuentro una libreta, tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dicen estas libretas sin más razones, la hora le apeche dos corazones y dicen calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Contigo desde el norte a Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York. Malvito testigo le grito al aire, si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribiste entrando en tu boquita. Yo quiero bailar la vida apretadita, carita con carita, cosita rica. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribiste entrando en tu boquita. Yo quiero bailar la vida apretadita. Quédame, quedame, quedo contigo.